Saludos, vamos a hablar este día sobre el uso correcto de los guantes. Los guantes son una medida de protección, una barrera contra un gran número de gérmenes, incluyendo el coronavirus. Si voy a utilizar guantes, debo tener todo el cuidado necesario porque su mala utilización puede llevar a la contaminación de la persona que los esté utilizando. La primera cosa, si voy a utilizar guantes, es que no debo tener ni anillos ni reloj. Entonces, procedo a retirarlos y para su colocación, los tomo poniendo los pulgares de ambos guantes hacia adelante y procedo a colocarlos, introduciendo mi mano en cada uno. El momento de la colocación no es tan problemático dado que en este momento los guantes todavía se consideran no contaminados. Entonces, puedo manipularlos y colocarlos de la manera que me quede más cómoda y ya de esta forma procedo a hacer todo lo que, pues, la razón por la que me los he colocado. El tener guantes me permite algunas cosas y otras no. Obviamente con esto, pues, me protejo de contaminarme, pero obviamente los convierto inmediatamente en hacer considerados como contaminados. Por ello, ¿qué no debo hacer con guantes? Comer con ellos, con ellos puestos. No puedo tampoco manipular ningún alimento, no puedo manipular bebidas, no puedo manipular mi celular, no puedo tocar otros objetos y mucho menos a otras personas. Si ya terminé la actividad con la que los estoy, por lo que me los coloqué, debo retirármelos y no los puedo reutilizar. Esos deben de ser dispuestos de una manera adecuada. Ahora, tampoco debo aplicar alcohol gel sobre ellos porque se dañan y se romperían y eso no tendría, pues, ningún sentido y al contrario me contaminarían. Ahora, ¿qué es lo delicado de la parte final de los guantes? Cuando ya dispongo a quitármelos, hay una forma de retirarlos. El primer paso es, por así decirlo, pellizcar uno de ellos y alar para evitar que la mano limpia toque la parte contaminada del guante. Con la otra mano, introduzco los dedos por debajo y de esta forma están listos para ser dispuestos. Un paso importante después del retiro de guantes es hacer un buen lavado de manos. Nunca dejen de hacer el lavado de manos porque los guantes se consideran infectantes y, por ende, hay riesgo de que yo, si yo no tuve el cuidado necesario a la hora del retiro, me haya contaminado, haya virus en mis manos. Entonces, tengo que hacer un buen lavado y, con esto, pues, aseguro el evitar que los guantes se conviertan en un contaminante para mí. Tengamos siempre cuidado, precaución al uso en el momento de utilizar los guantes. Recordemos que la bioseguridad es responsabilidad de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!